Bienvenidos a SOLIDWORKS Flow Simulation. En este vídeo te mostraremos lo que tienes que saber antes de empezar a trabajar con esta herramienta. Para iniciar, exploraremos los principales elementos de la ventana de SOLIDWORKS. Te mostraremos cómo habilitar el complemento Flow Simulation y te indicaremos cómo acceder a los recursos de ayuda. Finalmente, daremos una introducción al asistente de Flow Simulation. Una vez que has instalado el software, lo podrás iniciar desde el acceso directo en tu escritorio o buscando en el menú Inicio de Windows. El arranque del programa podría tomar algunos segundos. Cuando el software esté listo, verás una ventana en la que podrás seleccionar el tipo de proyecto que quieres generar. Puedes elegir entre una parte, un ensamble o un plano. Desde esta ventana, también puedes abrir proyectos generados previamente o navegar entre las diferentes carpetas que has utilizado. Para iniciar desde cero, elegiremos crear una nueva parte. La ventana que verás es la ventana principal de SOLIDWORKS. En la parte superior tenemos la barra de herramientas, la cual contiene diferentes pestañas. A la izquierda, veremos el árbol de diseño o Feature Manager Design Tree. Finalmente, tenemos el espacio de trabajo en el cual podremos generar las geometrías con las que deseemos trabajar. SOLIDWORKS cuenta con una variedad de complementos para la simulación de cargas mecánicas, térmicas y de flujo de fluidos. Específicamente, SOLIDWORKS Flow Simulation es una herramienta de dinámica de fluidos computacional que permite la simulación de sistemas de flujo de fluidos, transferencia de calor y transporte de especies químicas. Cuando abra SOLIDWORKS por primera vez, el complemento estará deshabilitado. Para habilitarlo, ve a la pestaña SOLIDWORKS Add-ins y da clic en SOLIDWORKS Flow Simulation. Una nueva pestaña para este complemento aparecerá en la barra de herramientas. Una forma alternativa de activar este complemento es yendo a la barra de menús en la flecha contigua al ícono de engrane. Da clic en Add-ins. En el cuadro de diálogo, busca SOLIDWORKS Flow Simulation en la lista y activa ambas cajas de verificación. Da clic en OK. La pestaña del complemento deberá aparecer en la barra de herramientas. SOLIDWORKS provee una variedad de recursos para aprender a utilizar Flow Simulation. Asimismo, provee información técnica sobre la herramienta. Para ingresar a la referencia técnica de Flow Simulation, ve al ícono de ayuda en la barra de menús. Selecciona SOLIDWORKS Simulation y da clic en Flow Simulation Technical Reference. Aquí podrás encontrar información referente a las ecuaciones de diseño y a las técnicas de solución numérica. Para abrir los tutoriales de Flow Simulation, ve nuevamente al ícono de ayuda. De la lista SOLIDWORKS Simulation, selecciona Flow Simulation Tutorial. La información se desplegará en tu navegador de internet. Se tiene disponible una variedad de ejemplos que te permitirán explorar las principales características del simulador, desde un nivel básico hasta avanzado. El asistente de Flow Simulation, o WIZARD, te guiará a través de las primeras etapas para generar un modelo CFD. Cuando tengas lista tu geometría, ve a la pestaña Flow Simulation y da clic en WIZARD. A lo largo de este asistente, deberás especificar el nombre del proyecto y seleccionar el sistema de unidades con el que quieres trabajar. También deberás seleccionar los fenómenos físicos que quieres utilizar y especificar las condiciones iniciales del modelo. Este ha sido un resumen de los principales puntos que debes conocer antes de empezar a utilizar SOLIDWORKS Flow Simulation. Si quieres conocer más, envíanos un correo electrónico a orlandocastilleja arroba tech.mx o déjanos un comentario. Te deseamos mucho éxito en tu aprendizaje de SOLIDWORKS Flow Simulation. Hasta pronto.